Continuamos con huellitas, parte número 14, y vamos a ver qué tanto tenemos que hacer el día de hoy. ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, tenemos que hacer bastantes cosas. Como les había comentado, iba a ir al infierno a adelantar algunas cosillas que quería hacer, sin grabar porque son algo tediosas, la verdad. Y fue conseguir un poco más de cuarzo y un poco más de glowstone. Como ven, tengo muchísima más, y también tengo bastante experiencia. Creo que subí como 6 o 7 niveles de experiencia, más o menos. Pero bueno, antes que nada, déjenme ver una cosa que ustedes me dijeron. Y es que se supone que si yo meto aluminio aquí, se va a poder hacer entonces el líquido amarillo que yo quiera hacer para empezar a usar el mod de Tinkers. Así que déjenme ver si eso es cierto. Y bueno, una vez que se vaya derritiendo esto, lo que voy a hacer será, pues tratar de empezar a usar el mod, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya hicimos que funcionara. El problema es que no hemos podido descargar el líquido porque tenemos que hacer una especie de fusión y esas cosas. Pero bueno, antes que nada, espero que estén teniendo un muy buen jueves, ¿ok? Espero que se la hayan pasado muy bien el día de hoy. Oh, mira, si molten, copper, ingots. Y creo que si le das clic se cambian, ¿no? Ok, algo así. Bueno, y por ejemplo, si yo quiero... A ver, vamos a hacer la prueba. Primero que nada necesitaba estas plantillas, ¿no? Y luego de aquí yo tenía que... No es cierto, necesito esta mesa, ¿ok? Yo necesito hacer... Las de pala. No, pala, ¿ok? Y me cuesta uno. Entonces vamos a hacer nada más ese. Vamos a hacer también las de pico. Pico, yo creo que los palos también. ¿Qué más? Sería esto que es como la cruz para terminar de sellar el pico. Y creo que este es el hacha, ¿no? A ver, de momento vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a guardar aquí esto. Que aquí se guardan las plantillas. Vamos a guardar esto aquí. Aguanten. Vamos a empezar a ver si se puede, ¿no? Entonces, creo que esto va así. Creo. La verdad es que no sé. Igual ya la regué. Miren, es que esta es la cosa. O sea, no... No me da chance como que de usarlo, ¿ven? O a lo mejor es porque esto no va aquí. A ver, denme chance. O es cierto que me acabe el hacha. Bueno, no hay problema. Vamos a hacer otra. Y bueno, lo que tenemos planeado hacer en esta parte de hoy será... Ay, ni siquiera necesitaba un hacha. Lo que tengo planeado hacer en la parte de hoy es hacer la cocina. Ven que nos quedamos picados haciendo la cocina, tratando de hacer la cocina. Oh, ahí está. Pero que no habíamos podido hacerla porque nos había faltado bastante cuarzo. Entonces, bueno, afortunadamente ya pudimos. Así que ya está genial esta situación. Ok, pues ya podemos empezar a usar el Tinkers, ¿eh? Ya que sí podemos empezarlo a utilizar. La cosa es que ahora no me acuerdo cómo se le hacía para poner la pala. O sea, que me haga el molde de la pala. Creo que se tenía... Híjole, es que la verdad que si yo me pongo a hacer algo aquí... Voy a perder mucho tiempo. Pero bueno, ya vieron que sí está funcionando. Así que estoy feliz. Ok, el próximo capítulo prometido, así casi jurado. Nos vamos a dedicar por completo al Tinkers para tener ya lo que es un buen pico y una buena espada. ¿Verdad, Ángela? ¿Tú qué opinas? Dice que sí. Ok. Bueno, entonces vamos a quitar de momento nuestro teleporter. Espero que sea este. Ok. Y vamos a guardar esto aquí. Y bueno, vamos a empezar con los crafteos. Hola. Así. Porque me habían preguntado mucho de Blockit. Aquí está Blockit, no se preocupen. Oh, por cierto, déjenme anotar también que tenemos que hacer el yunque. Porque con el yunque vamos a hacer los tags. Bueno, no hacer, pero vamos a poder dar la experiencia para dar nombres y shalala, shalala. Ok, bueno. Vamos a empezar con la cocina. Entonces, lo que queremos hacer de principio será... Yo creo que me quiero lanzar por hacer, porque miren, me gustaría hacer estos, pero la cosa es que son bastante caros. Entonces, bueno, igual lo que puedo hacer es hacer nada más como que unos cuantos, ¿no? Unos tres o cuatro de cada lado o así. Porque vean, es que... Oye, que me limitan bastante con el cuarzo. Y créanme que estuve recorriendo el infierno muchísimo, ¿eh? Y nomás no pude. Cyan, Hardened Clay. Ok, esto. Aquí necesito clay. Oh, de haber sabido que necesitaba clay. Porque clay sí ya no tengo, ¿eh? Kitchen Counter. Ok, Cyan. Oye, esto es complicado. No, entonces vámonos mejor con estas de aquí. Yo creo, ¿no? Lo mejor. Entonces, para esto necesitamos una cruz. Cruz y cuatro cofres. Ok, cruz y cuatro cofres. Déjenme como. Y... Vamos a llevarnos esto. Y vámonos a la mesa de crafteo. Entonces sería... Eh... Uno. Dos. Siempre como que está bien enojada Ángela, ¿verdad? Como que me reclama su vida. Su vida encerrada aquí en huellitas. Tres. Ok. Ahí está. Nos da cuatro. O sea, imagínate. Es muchísimo más barato hacer estos. No, ya tranquilita, ¿eh? Eh... Vamos a dormir. Porque quiero empezar a hacer también los cristales. Pero ahora sí los quiero hacer de colores. Entonces, miren. Estaba planeando que podríamos hacer... Eh... ¿Dónde están? Este... Sí. Ah... Me pone nerviosa que un panda me esté viendo, ¿saben? Es bastante... Intimidante. Ah, miren. Aquí está. Ok. Por ejemplo, podemos hacer... Podemos hacer, no sé, por ejemplo, estos. Es que el problema de estos... No, mejor porque estos son de botany. Vamos a tratar de hacer mejor los de Minecraft, ¿no? Por ejemplo. Vámonos a quitar... Oh, bueno. Creo que flores sí tengo. Por ejemplo, tenemos... Eh... Eh... No, pues no tengo. Ahora que lo veo. Ok. Podría hacer esto. Me llevo... Que este... A ver. Tulipán. Miren. Este sí me da... Magenta dye. Ok. Ok. O... Ok. Oye, pues que no está nada mal, ¿eh? Y miren, puedo agarrar el cristal. Que aquí lo tengo. Vamos a dejar esto de momento aquí, que no lo necesito. La plantilla. Y... Ah... Por decir, quiero hacer los rositas, ¿no? Entonces necesito pink. Y necesito esto. Solo que no tengo pink. Oh, no, sí. Bueno, tengo magenta. Se parece mucho. Vamos a tratar de hacer ese. Entonces, vamos a rodear esto de aquí. Creo que nos da 8, ¿verdad? Creo que sí. Oye, pues que está súper bien. Vamos a tratar de hacer varios. Vamos a tratar de hacer unos 24. Más o menos. Vamos a hacer más. A ver. Ok, 48. Yo creo que de momento está bien. Ahora, lo que no sé... No, yo creo que sí lo vamos a terminar haciendo de... A ver, Blocky. Necesito que vengas. Porque ahí me estorbas un poquito, chiquitín. Y... Ay. Siéntate. Ok, perfecto. Yo creo que sí los vamos a terminar haciendo así. ¿Sabes por qué? Me hubiera gustado hacer los paneles. El problema es que los paneles luego no me gusta cómo se ven. No, me equivoqué. Entonces, mejor aquí. Oye, que se ve bastante bonito, ¿eh? Y bueno, como es lo que tengo ahorita, pues lo vamos a hacer todo de este color. Y ya posteriormente, cuando tengamos más materiales... Demonios. Pues los vamos a cambiar, ¿no? Pero yo creo que ahorita... Está bien, aparte combina demasiado. Ya ven que todo en esta serie es casi rosa. Ok, pues se ve... Se ve bastante bonito, ¿eh? Ahora, por decir algo. ¿Puedo colocar estos aquí? ¡Oh, sí se puede! ¡Oh, esto va a estar grandioso! Ok, en teoría debo de quitar esto. Ahí estamos. Y miren, lo que puedo hacer... Ay, Ángela, es que... Bueno, de hecho ya no te puede salir porque ya... Es más, ya vas a ser más libre. ¡Sí! A ver... Vamos a tratar de hacer los estos. Unos nueve, vamos a tratar de hacer más. Sí, dije de una vez, Glouston y Cuarzo. Porque es que luego estar yendo es como muy tedioso, ¿no? Y mira. Puedo poner uno aquí. Y otro acá. Ahí. Y ahí. ¿No? Queda bastante bien. Y aquí abajo puedo poner unos estantes. Que esos creo que los encuentro en el mod este de las cositas bonitas. Mira, por ejemplo, están estos. Gabinetes. Híjole, es que sí quedaría bastante mejor estos, ¿eh? Dishwasher. Necesito bastante clay. Híjole. Hornos. A ver, déjenme ver si no... Miren, aquí están los otros. Compacting drawer. No, yo creo que de momento así, ¿no? Y miren, aquí pues ya podemos ir guardando nuestras cositas. Miren qué bonito. Por ejemplo, yo puedo ir por todo lo que tengo acá de comida. Vamos a suponer. Vamos a guardar, no sé, esto. Ok, vamos a guardar esto que no lo necesito. Y nos podemos llevar la comida. Yo supongo que sí se puede guardar la comida. La verdad es que no tengo mucha idea. Pero es lo que vamos a comprobar ahorita. Por ejemplo, puedo guardar esto aquí. Esto aquí. ¡Ay, se ve bien padre! Se ve así bien divis. Y pues ya, mira, nada más los va sacando. Ya viste los que tú necesites. ¡Ay, está bien padre! Me enamoré. Entonces vamos a ir guardando aquí. Y es bastante útil, ¿eh? Como pueden ver, nomás le das el pinche clic y ya sale como magia tu comida. Entonces vamos a guardar este aquí. Y aparte se ve bien padre. ¿A poco no? Mira. Tomates, manzanas. Este. Oye, estos vamos a juntarlos. La zanahoria. Que por cierto, tengo que ir por unos puerquitos, ¿eh? Me hacen falta. Sí, sí, ya te saliste, Ángela. Sí, ya te conozco. Tú te ibas a tratar de escapar. Ahorita vamos a cruzar. Oye, se ve bastante bonito. Me encantó. ¿Verdad que sí? Sí, yo siempre he dicho que sí. A ver, vamos a ir por más cosas. Oye, pues que está padrísimo que puedas guardar lo que tú quieras, ¿eh? Porque mira, ahorita ya tenemos como más espacio acá. Eso está genial. Y creo que también tenemos algunas estanterías por ahí. Que también podemos poner como libros. Pero no me queda muy claro si sí las tenemos o no. ¡Uy! Se ve bien divisa. ¿A poco no? Ay, mira qué guapo. Entonces, por ejemplo. Ahorita, este. Ya tenemos más espacio acá. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer de una vez? Pues bueno, voy a tratar de vaciar este cofre. Para convertirlo en los de hierro. Llevarme este cofre allá. Y tener el cofre más overpowered de ese lado. Entonces, vamos a tratar de guardar todo esto aquí. Yo sé que mi orden se va a ir otra vez a la chat. Como siempre, termino haciendo todo un lío aquí. Pero bueno, es momentáneo. Entonces, quitamos esto. Y de hecho, me gustaría hacer los cofres de diamante ya. El problema es que no es que me sobre mucho tampoco, ¿eh? Tenemos hierro. Hierro. Oye, ¿y mi hierro? Creo que está en la mochila, ¿no? Ay, no. ¡Ay! Aquí estás, hijo de tu mañana. Ok, entonces. Ponemos este aquí. Y mi hierro. Así. Y luego el oro. Así. Y pues vamos a hacer uno de diamante. Nomás para que no queden las ganas, ¿no? Oh, ¿así no se hace? A ver, déjenme checo eso rápido. Según yo así era, ¿eh? No sé por qué no se quiso hacer. A ver, vamos a ver. Vamos, cofres, 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 cofres. Aquí están. Oh, es que es con cristal. Pero el de diamante. Ah, pues mira, no es tan caro como yo pensé. Y de hecho, híjole. Me pude haber ahorrado hacer el de oro. Ah, pero lo puedo descraftear, ¿no? A ver. Por ejemplo. ¡Ay, mira! ¡No, hombre! Me agrada. Me agradan estos pinchís mods. Ok, entonces. ¿Cómo era? Era, ok, diamante. Dos de diamante. Ok, entonces necesito cristal. Que eso sí, ya me lo acabé haciendo los vidrios. Pero, por aquí tenía arena. Entonces, vamos a cambiar la arena aquí. A sand. Ok. Vamos a poner unos aquí. Y en lo que eso se hace, vamos a ir con las vacas. Porque me interesa mucho hacer las familias, ¿sabes? Con las vacas. Y necesito unos puercos. Yo creo que estaría bien también ir por un puerco, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, pero, espérenme. Voy a dejar algunas cosas innecesarias. Ah, esto, esto. Perfecto. Ok, necesito unos puercos. Yo creo que con unos dos, ¿no? Ok, dos. Este... Necesito madera también. Para hacer lo que son las... La cerca. Ok, vamos a la mesa. Y según yo, es así. Afortunadamente, como estamos todavía en la versión 1.7.10. Todavía no ha cambiado el crafteo de esto. Pero creo que en la nueva versión, en la más reciente, es como más complicado, ¿no? Tengo entendido que no es así de fácil ya. Pero la verdad no lo sé. Oh, se me pasa a hacer la puerta. Creo que tenía más puertas, ¿no? Por algún sitio de aquí. Sí, mira. Ok, entonces, vamos a ver si conseguimos algún puerquito. Porque es que, oye, ya están muy solos mis animalitos aquí. De hecho, déjenme les alumbro. Uno aquí. No te vayas a quemar, ¿eh, vaca? Perfecto. Ok. A ver, chiquitines. Es hora de hacer familia. Yo quiero ver de qué color sale el de ustedes. Porque es que, oye, va a ser épico. Sí, era más probable que sea... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está muy bonito! A ver, ahora tú. Oye. Ah, que no te gusta el pescado, ¿verdad? Eres una vaca, no un gato. Típico que ya le quería dar un pescado a la pobre vaca. Oye, que me pueden hacer caso. Les conviene, ¿saben? Bueno, pues si no me hacen caso, pues órale. ¡Míralas! ¡Mira qué bonito! Este es otro mod que tenemos instalado. No me acuerdo cómo se llama. Que hace que los animales, los chiquitos bebés, se vean como más tiernitos. ¿Ya vieron? Se ven bonitos, ¿no? Se ven así como coquetonsques. Bueno, oigan, que yo creo que necesito dormir. Y para no regresarme hasta allá arriba, voy a dormir directamente aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, me iré a explorar así, pero es que necesito los puercos. Entonces, para no perder tanto tiempo, pues ya. Así tal cual. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a guardar esto, esto. Y mis puercos irán acá. La cosa es que no quiero que me los anden troleando los pinches mobs. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Porque igual le puedo poner tierra, ¿no? Tengo palas, sí. Pues sí, mira, es lo que voy a hacer. Voy a poner ahí tierra. Para que no se manden metiendo creepers ni nada, porque luego es todo un mare que tenga. Ok, y pues bueno, como ustedes saben, hoy es jueves y la verdad es que esta semana para mí ha sido bastante pesada. Porque he tenido que hacer muchas cosas para poder ir a Cuernavaca, a la boda de Lalito. Ahora sí que he tenido que adelantar bastantes cosas. Ahorita son las 8 de la noche, creo yo, más o menos. Y me falta dejarles videos preparados. Quiero dejarles dos videos preparados por día, para que no digan que la pinche Kim no cumple. O sea, que en total serían 6 videos. Tuve que dejar... Bueno, ahorita también tengo que ponerme a hacerlo de mi práctica de análisis financiera. Que no está nada fácil, la verdad. Es eso. Yo también tengo que ponerme trucha a hacerlo de... Este, ¿cómo se llama? Lo de una exposición que tengo. No, 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 amiguis, en serio. Pero ¿saben qué? No me arrepiento. Se los juro que estoy muy contenta de que Lalito por fin ya se vaya a casar. Yo ya lo veía muy animado con Chris, la verdad. Y qué bueno que... Pues que dio el pie, ¿no, Lalito? Ahora sí que le dijo, Chris, mi reina, pues órale, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de grabarles lo más que pueda. Obviamente, pues también se trata de convivir, ¿no? Pero claro, amiguis, si ustedes lo quieren así, yo con mucho gusto grabo lo más que pueda para que no se pierdan de nada, ¿no? Entonces, pues eso, amiguis. Decirles que he tenido una semana bastante cansada. Y pues ahí vamos, de poco en poco, ¿no? Pero sí me ha costado trabajo, ¿eh? Se los juro que ha sido una semanita de locos. ¡Hola! Oye, ¿quieres ser mi mascota? Y que sí. Sabía que estos se podían poner en tu cabeza, ¿no? Pero es que esos no sé con qué... ¡Uy, un puerco, vientos! ¡Vente, chiquito! Demonio, se cambió la zanahoria. ¡Ay, está dañado! Oye, mira, tengo una zanahoria. ¿No te gustan las zanahorias? ¡Ay, un gato! Oigan, miren, ¿los gatos cómo se... Se hacen tuyos, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Es que estuve buscando y no encontré como demonios. Porfa, si me pueden decir en los comentarios cómo se hace eso, se los voy a agradecer bastante. Vamos, chiquitín. Oye, que fuiste bastante fácil de traer a casa, ¿eh? Vientos, ya tenemos uno. ¿Y estos para qué? Bueno, en cuanto tengamos más puerquitos, con todo el dolor y pena de mi alma, los voy a tener que ir matando de poco en poco. Porque necesito puerquitos. ¿Para qué necesitas puerquitos, Kim? No seas tan asesina. Bueno, pues si quieren perros en la serie, amigues, va a tener que ser bastante necesario. ¿Por qué? Porque esto ya lo había explicado en un capítulo, pero se los vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Y es que, con la carne de los puercos, nos tenemos que hacer unas galletas, ¿ok? Que sirven bastante para poder amaestrar a los perros. O sea, para que nos quieran, pues, para que nos den mucho amor. Entonces, eso, de la única manera en la que lo vamos a poder lograr, pues, es rodeando un hueso, de esos que nos tiran las calacas, con carne de cerdo. Creo que necesito cuatro. Entonces, imagínense cuántos cerdos voy a necesitar. Son bastantes, ¿no? Entonces, pues, esa es la cosa, más que nada. Pero, bueno, voy a estar buscando por aquí un puerquito, amigues, que lo necesito bastante, y regresamos. Ok, amigues, hubo un pequeño improvisto aquí. Yo se los juro que nomás quería el puerquito, pero se dejaron venir también las cabras. Entonces, este, pues, creo que también quieren ser parte de la familia. Ah, creo, porque se quedaron ahora saltando ahí. No lo sé, la verdad tengo mis dudas. Oigan, ¿no quieren entrar? ¡No, puerco, no! No, 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 métete, métete, hijo de tu pinche maíz. Bueno, pues, yo los traje a casa, ya muy su problema, si quieren, ¿eh? Miren, vamos a ver al puerquito. ¡Ay, mírenlo! Es que es tan hermoso, vélo. ¡Ay, son una lindura! Ah, ¿verdad, hija de tu pinche maíz? Y bien que sabes lo que te conviene, mendiga. Bueno, pues, bueno, ya que estamos aquí, poco a poco iremos expandiendo un poco más nuestra granja. Obviamente no se va a quedar así de cucha, pero ahorita no tiene mucho caso darle mucho mantenimiento, porque no tenemos bastantes animales. Así que de momento yo creo que estamos bien, miguis, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la cocina. Les tengo sorpresas para la cocina, porque estaba viendo que podemos hacer una máquina de helados. Así que vamos a tratar de hacerla. Ah, pero primero que nada vamos a hacer el cofre, que me quedé tratando de hacerlo. Y ya no lo hice, porque se me complicó la situación aquí con lo del cristal. Entonces vamos a agarrar esto, y vamos a hacerlo rápidamente. Según lo que tenía entendido, era que necesitaba, eh... No, la verdad es que ya no me acuerdo, ¿para qué les intento? A ver, eh... Diamante... Ok, rodeado, perfecto. Ah, entonces, este aquí. Eh, esto por aquí. Y creo que tres diamantes así, ¿no? Oye, pero creo que sale un poco más caro, ¿no? No, a ver, espérame. Eh... Sale más caro hacerlo así, sale un diamante más caro. Oye, que por economizar, este... Pues fíjate que yo creo que lo prefiero hacer así, ¿eh? Entonces, ahí lo tenemos. Ahí está, ya solo me falta esto. Y el cristal, perfectísimo, amigos. ¿Y por qué no se creó? Ah, ¿por qué no se hizo? Si ya está, ¿no? Ahí estamos. Y luego... Rodeamos este así. ¡Oh, este cofre es lo máximo! Les va a gustar mucho, amiguis. Para los que vieron mi primera serie con mods, se acordarán. Y bueno, no nada más necesariamente los que hayan visto una serie, mi primera serie con mods, ¿no? Los que hayan visto cualquier serie con mods, se acordarán. Porque es que estos cofres abundan en toda serie. Pero bueno, ahí está. Este... Me encantaron las estanterías. Es que son la cosa más útil del mundo. Bueno, entonces... Vamos a hacer la máquina de helados que quiero hacer. A ver, para hacer la máquina de helados... Eh... Déjenme... Ice... Cream... Ok. Necesito dos de redstone y hoppers. Entonces, los hoppers son cuatro o cinco. Perfecto. Tengo... Ok, necesito uno. Y también necesito otro. Dime, por favor, que sí tengo madera. Porque si no me va a dar el patatus. Tierra... Ahí no tenía grava. Nope. Ok, sí tengo bastante madera, ¿eh? Oye, que tenemos bastantes cosas ya en esta serie. Perfecto. Entonces, vámonos aquí. Hopper. Ok. Entonces, ponemos el cofre. Y los lingotes. Y tenemos un hopper. Ahora... Ah, ya tenía ahí otro cofre. No. Ok. Vamos a hacer entonces otro cofre rápidamente. Y hacemos el hopper. Realmente yo nunca he visto funcionar esa máquina de lados, ¿eh? Así que no se hagan muchas ilusiones. Igual y me sirve. Y yo nada más ando inventándoles aquí, ¿no? Creo que el redstone lo había guardado de este lado. Ok, ahí está. Entonces. Ice cream... Lientos. Ponemos nuestros hopper. El hierro. Miren, el hierro es que lo utilizamos para todo. ¿Ven el... La falta que me iba a hacer? No, Dios mío, ¿eh? Iba a ser la capuce. Perfecto. Vámonos a hacer una mesa. Y las mesas... Vamos a encontrarlas por acá. ¿Dónde estás? Creo que me las pasé, ¿verdad? Es que... Oye, me parecía este ham. El de Toy Story. Por sus prisas dice... Oh, sí. Voy a pasar rapidísimo los canales de la tele. Vean mi velocidad. Y dice... Tonto, ya te pasaste el canal que necesitábamos. Regrésate. Y luego le dice... No, es más fácil que le dé la vuelta otra vez a que me regrese. Ok, ya es suficiente. Oye, y que la mesa no la encuentro, ¿eh? Es que típico que cuando necesitas las cosas no las hayas por ningún pinchilado tú. Aquí está. Wooden. Wooden. Pero habían unas como más altitas, ¿no? Ándale. Ok. Incluso yo creo que nos iremos haciendo aquí una mesa de grafteo. Porque eso de estar yendo hasta allá, como que ya me dio un poco de hueva. Entonces, así. Perfecto. Y a lo mejor... A ver, Ángela, dame chance, please. Ahí estamos. Miren mi máquina de helados. ¡Qué padre! Tenemos una máquina de helados. Oye, y se ve que sí funciona, ¿eh? Oye, pues habría que probar esto. Órale. Ok. Pues bueno. A ver, este, ¿cuánto llevo? Bueno, no sé cuánto llevemos. Bueno, vamos a hacer otras cosas que tenía planeadas. Esto necesito planear muy bien cómo lo voy a organizar. Porque es que ahora sí que me emociono haciéndoles yo las cosas. Pero no tengo como mucho orden. Entonces, ok. Pero bueno. Vamos a hacer algunas otras cosas que tenía también planeadas para esta serie. Que es que necesitaba hacer un amuleto para animales. Que ese básicamente nos va a servir para atraer a los animalitos a la casa. Mucho más fácil. Los metemos simplemente un amuleto y ya está. Entonces, creo que si aquí le ponemos... Ok, aquí está. Sky Amulet. Pet Amulet. Necesitamos... Ok, pepitas de oro. Perfecto. Entonces, diamantes y todo lo dejé allá. Genial. Vamos a hacer las pepitas. Y vamos a hacer el diamante. Ahora, la cosa es que las pepitas... Ok, vientos. Y según yo era así, ¿no? Así. Ok. Esto. Y luego, también quería hacer un amuleto que se llama Return to Home. Que se supone que este amuleto sirve para que donde tú estés... Este, puedas regresar a casa muchísimo más fácil. Lo que necesitamos aquí son las estas que habíamos hecho. No sé si se acuerdan que dijimos... Oye, pues ¿para qué me sirve eso a mí, no? Y que no le encontramos mucho sentido. Pues bueno. Según esto, para esto sirven. Entonces, eso. Necesitaba Glowstone. Que por aquí la tengo también. Glowstone. Redstone. Que la guardé de este lado. Y creo que ya. Entonces. Lo empezamos a hacer. Oh, pero esperen, porque necesito... Ok. Entonces, sería... Estos por aquí. Este aquí. Y estos aquí. Tenemos este. Y ahora, para hacer el amuleto, sería... Oh, necesitamos cuerda. Cuerda creo que tengo aquí guardada. Perfecto. Entonces. Lo hacemos así. Ya tengo mi de este. Sería este por aquí. Y este aquí. Ahora vamos a probar qué tan efectivo es. Porque no me queda claro, ¿eh? De hecho, no sé si se tenga que colgar o algo. No creo que no, ¿eh? Not Bounded, dice. Right click on a teleporter. Es que eso es lo que me dice. Migue, si ustedes tienen idea de cómo se usa este, díganme en los comentarios, please. ¿No? Sí tenía la idea de que iba a fallar. Porque incluso cuando tú lo estás seleccionando, dice ahí, ¿no? Pero, pero no sé. A lo mejor igual, pues, me tengo que ir más lejos, ¿no? Digo, yo también quiero teletransportarme a unos cuantos cuadritos de mi casa. Pues, como que no está cool. Tu idea aquí. Ok. Y ya por último, vamos a hacer lo que es el Yunke. Oh, pero el Yunke, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? A ver. Yunke. Vamos, que no te escondas, que te necesito ya. Yunke. No debería ser tan fácil encontrarlo. Aquí está. Anvil. Slightly damaged anvil. Very damaged anvil. Ay, pero aquí sí necesito bastante hierro. Oye, ¿y que no puedo comprarlo? A ver. ¿Qué tan caro me saldría a comprar el hierro? Espera, porque ya ven que sin querer luego la Kim vende las cosas. Bye. Exacto, quiero comprar. ¿Qué tan caro me saldría a comprar? ¿Qué tan caro me saldría a comprar? ¿Qué tan caro me saldría a comprar? Bye. Creo que necesito monedas, ¿eh? Oh, ok. Ay, no me acuerdo cómo se usaba esto. O creo que este se ponía aquí, ¿no? Ay, no me acuerdo, amigues. Típico fail. Bueno, si no, ya lo estaré haciendo después. Así que, bueno, amigues. Creo que avanzamos bastante en este capítulo. Hicimos bastantitas cosas. No contaba con que también necesitaba clay. Así que, nuevamente, en el siguiente capítulo. Yo tendré clay, pero lo primordial será irnos a lo del Tinkers Mod. Y ya logramos que funcionara, que todo fuera bien. Muchas gracias a los que me dijeron en los comentarios lo que tenía que hacer. Que era una fusión entre aluminio y copper para que entonces se pudieran hacer lo que son las plantillas. Como les digo, amigues, sinceramente es que no me acuerdo cómo se hacían. Ah, creo que ya me acordé. Creo que ya me acordé. Ah, oh my god. A ver, espérame. Ya me acordé cómo se hacía. A ver, déjenme voy rápidamente a la casa. Por ejemplo... No, no, traigo el collar. Por ejemplo, creo que lo que tenías que hacer... A ver, déjenme ver qué bloques tengo. Por ejemplo, de piedra, ¿no? Piedra. No tenía por ahí obsidiana. Yo tenía la idea. Sí, mira. A ver. A ver, vamos a ver qué tal sirve esto, amigues. Nada más por no dejar, ¿no? Por ejemplo, yo ponía esto aquí. Y luego este. Y se hacía la cabecita, ok. Se podía hacer creo que también de papel, ¿no? Tenía entendido. Mira, de piedra, que bueno, eso ya lo tenemos. De diamante, no. El diamante creo que en el Tinkers es para fortalecer su duración o algo así. No me acuerdo muy bien. Entonces, por ejemplo, lo haces. Y creo que esta cabecita... La pones aquí. Y jalas esto. Y ya se crea. Ah, su pinche vice, ahí está. Entonces, ya tenemos el molde. Según yo, como ya lo tenemos, ya podemos... Oh, ok, ya, 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 ya me acordé. Perfecto, amigues. Pues lo dicho. En el siguiente capítulo estaremos usando el Tinkers ya para hacernos bien nuestras armas. Y si nos sobra tiempo, empezaremos a hacer la cocina ya en forma. También necesitamos empezar a hacer la parte de arriba, ¿eh? Que es que... Pues nos falla bastante esto de la construcción. Déjenme ver si sí sirve mi amuleto. Por ejemplo, ¿me puedo llevar un elefante? No, no puedo. Uy. ¿Un caballo? No, tampoco puedo. Un mech. Oye, pero por aquí yo vi un gatito. Por ejemplo, el ship. No, no quiere. No, tranquilito, ¿eh? Tampoco te me pongas jarioso, pinche elefante. Oye, yo aquí vi un gatito. ¿Ya no está? ¿Estás aquí abajo, chiquitón? ¡No, cuidado! ¡No seas asesinado! ¡No! El caballo suicida, le dicen. El caballo suicida se llama. Pues bueno, amigues. No encontré el gatito, pero yo estaré viendo cómo funciona esto. También si ustedes saben cómo funciona el amuleto, estaría de... Súper poderosísimo, que me lo dejaran en los comentarios. Así que yo con esto me despido. Espero que hayan disfrutado, güeyitas, tanto como yo el día de hoy. Si fue así, no olviden dejar su super like y nos vemos con más. ¡Adiós!